¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Europa Press PP celebrará Convención Nacional Extraordinaria en diciembre El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este sábado que la formación celebrará, los próximos 1 y 2 de diciembre, su Convención Nacional Extraordinaria, que será liderada y coordinada por el presidente del partido en Galicia y presidente del asunto, Alberto Núñez Teijó. Europa Press Calvo pide a los partidos arrimar el hombro con Cataluña. Europa Press 051. PP celebrará Convención Nacional Extraordinaria en diciembre. Europa Press 1.6. La imagen más emotiva de Cayetano Rivera con su hijo. Europa Press 1.24. Se califica de grave que el gobierno esté en manos de independentistas. Europa Press 1.47. Madrid replica que las obras dejarán el Estadio del Rayo en perfecto estado. Europa Press 1.50. Podemos propone quitar deducciones por planes de pensiones. Europa Press 1.3. Campuzano sobre el error de Sánchez de usar el avión oficial. Europa Press 0.36. Las bodegas de Madrid ya están a pleno rendimiento. Europa Press 1.46. Ricky Martín despide en Córdoba su gira por España. Europa Press 1.20. Sánchez anuncia actos para reivindicar la Constitución. Europa Press 0.53. Echenique, Podemos, exige a Torra que deje la política simbólica. Europa Press 1.12. Fiscalía pide que Primo de Vidal declare como testigo sobre trasplante. Europa Press 1.19. El Energy Observer llega a Valencia. Europa Press 1.17. El gobierno llama a Torra a rebajar la atención. Europa Press 1.10. Podemos exige más datos sobre el Sindicato de Trabajadoras Sexuales. Europa Press 1.46. La ley siguiente. Ronaldo Nazario recibe la alta médica en Ibiza. Video de Europa Press 1. Un grupo inversor que lidera el exfotbolista brasileño Ronaldo Nazario llegó a un acuerdo con el actual presidente del Real Valladolid, Carlos Suárez, para hacerse con el 51% de las acciones del club a cambio de unos 30 millones de euros. El diario El Norte de Castilla publica los detalles de la operación, que está pendiente únicamente de que ambos interlocutores definan qué funciones van a desempeñar ambos en el nuevo organigrama societario del club, ya que la idea es que Carlos Suárez siga como gestor. Al parecer, la intención de Ronaldo es quedarse en un segundo plano, mientras que Suárez es partidario de convertirse en consejero delegado y que sea el exfotbolista el que figure como presidente, pero las fuentes consultadas por el diario apuntan que este fleco no resultará trascendente a la hora de cerrar la operación. El acuerdo establece que el abono de los 30 millones de euros se realizará a lo largo de varios años, con una fórmula similar a la seguida por el propio Suárez para hacerse con la mayoría de los títulos cuando en 2011 cerró la operación de compra a las hermanas Saralegui. Noticias en MSN 2.10 Momentos de Ronaldo Nazario en el Barcelona. Fuente, AS. No, 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 no.